El fantasma va a decir el tema, pero sin embargo, estamos listos y también quisiéramos invitar a un muy buen amigo de nosotros en esta nación, al ingeniero Eduardo Sandiglán y el capítulo del capítulo del capítulo de abajo. ¡Epidante, maestro! Me paso el micrófono. Dos palabras, por supuesto. Buenas noches a las grandes, esta es mi gran honor, estar aquí, con estas grandes y grandes, que la lucha tiene, los caras, y bienes, también, con la de los que saben, y de verdad, estamos en nuestro lado, quiero felicitarlos, y muchas gracias, espero que nos haya hecho toda la función, y que se sigan cumpliendo, muchas gracias. Buenas noches amigos, les agradezco tu asistencia, a esta nueva empresa, Nación Luchatil, iniciamos, iniciamos bien, y vamos a estar mejor, así que, gracias por venir, y gracias por este reconocimiento, y buen aplauso, gracias. Gracias maestros, y realmente en este negociamiento, como dijimos, es todo el día, Eduardo Osama tiene, y me alegro por su valiosa participación, para la realización de este evento, la Nación lo quiere, gracias, y las palabras. Gracias. 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 Gracias.